La novedad más intrigante para el próximo estreno está en la saga central, Leo Díaz compartiría la defensa con Ignacio. Este joven defensor de 19 años ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada, convenciendo a Henderson Moreira y colocándose un paso adelante incluso del experimentado Gianfranco Chávez, quien fue titular en las últimas tres campañas, 2021, 2022, 2023. Moreira no escatima elogios para Díaz, reconociendo su potencial y proyección. Con una estatura de 1.84 metros, el joven defensor aporta presencia física, destrezas en el juego aéreo, velocidad y una versatilidad que lo hace destacar. Este domingo, ante la Universidad Católica, será su gran prueba, y Moreira está ansioso por mostrar la confianza que tiene en este talentoso jugador. Lo más fascinante es la polifuncionalidad de Díaz, quien bajo la dirección de Tiago Núñez deslumbró no solo como central, 12 veces en 2023, sino también como lateral izquierdo, 14 veces el año pasado. Este conocimiento en ambos puestos indudablemente brinda a Moreira opciones estratégicas valiosas. Leonardo Díaz, es natural de Ica, registra un gol y una asistencia en 25 partidos, en 2023 duplicó su valor para alcanzar los 325.000 euros a sus 19 años, esta temporada podría incrementarse este valor, dado la vitrina que tiene en la Copa Libertadores. ¿Veremos a Leo Díaz consolidarse como un pilar en la defensa celeste? Déjanos tus comentarios y únete a la anticipación de este emocionante debut. Gracias por ver el video, dale me gusta, y suscríbete al canal.